Rafael Rivera era de un hombre muy abierto y él decidía a dónde y quién podía ir a tal sitio. Urruti Aportes fue asesinado por un teniente arroyo de la Fuerza Aérea Obligada y lo mataron a matar. El presidente Joaquín Balaguer me habla del caso. Yo le digo llaves a vos, Rafael. El periodismo es un compañero de los historiadores al momento de narrar la historia y el periodismo gráfico muchísimo más importante porque presenta los hechos tal y como ocurrieron. Uno de los reporteros gráficos más importantes del país es Antonio García Baloy, que se inició muy temprano en los años 50, 1959, 1960, como un mensajero en la ciudad colonial, en la Farmacia Unión, pero de allí se vinculó con el propietario de la farmacia que era el importador de los productos ACFA, productos fotográficos, y a partir de ahí con Marino Hopperman y Federico Enríquez Gratero, pasó al listín diario como un reportero al inicio de la democracia dominicana. Antonio García Baloy es un hombre historia. Uno de los primeros trabajos que hizo fue en la nunciatura apostólica, donde se reunió un grupo de oficiales importantes del ejército de República Dominicana luego del asesinato que se produjo a propósito de un partido de béisbol en el estadio Radamés Trujillo, donde se celebraba el triunfo de un equipo y un oficial fue apellido Paniagua. Le contó a García Baloy cómo se produjo el asesinato de otro oficial. Eso generó un encono y una situación en la que se involucró Camaño y Antonio García Baloy fue el único civil testigo de ese acontecimiento. Yo quisiera comenzar este diálogo con don Antonio precisamente relatándonos qué fue lo que pasó en la nunciatura apostólica. Que hasta Balaguer le preguntó a usted un día qué ocurrió allí y usted le dijo que usted no sabía nada de lo que había pasado. Bueno, ahí se encontraba... Primero, muchas gracias por la invitación. Ahí se encontraba el doctor Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer. Y el profesor Juan Bosso. Sí. Y el nuncio apostólico. 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 Emanuel Claricio. Donde trataba la situación política del momento. El único civil era yo. Ah, fue una reunión de Balaguer, Juan Bosso y el nuncio. Y el nuncio. Buh, ya. Bien. Y ahí yo dije hoy, por primera vez, los apodos. Los apodos. De Joaquín Balaguer. Juanito. Juanito. Y de Juan Bosso. Que se trataban con mucho cariño. Juanito y Joaquín. Y Joaquín. Eran los... La forma en que Bosch y Balaguer se trataban. Juan Bosch le decía Joaquín. Joaquín. Y siguieron hablando. Y hablaban de su vida, de su pasado. Hasta que yo terminara las fotos. Y yo, lógicamente, lo hacía más lento. Lo hacía lento. Con el fin de escuchar algo más. Lo que se estaba conversando. El nuncio estaba ahí. Estaba el nuncio. Estaba detrás de mí, y me hacían señas que saliera. Era un hombre encantador. ¿En qué año fue eso, Antonio? Estaba hablando antes de la revolución. Antes de la revolución. Después del golpe de Estado contra Bosch. Después del golpe de Estado. Ya. Es decir, que muy probablemente en el año 64. Bosch no estaba fuera del país en ese momento. No, no. Bosch estaba aquí. Bosch todavía estaba aquí. Ya. ¿O habías regresado del exilio en Puerto Rico? Habías regresado. Habías regresado. Bien. Y entonces, ¿qué fue lo que discutieron? Yo, la parte que yo pude escuchar, Don Juan le decía a Balaguer, el hito, este país está para ti. y bajaba la cabeza. Entonces, siguieron hablando, y ahí el nuncio me pidió que saliera. ¿Usted tomó su fotografía de ese momento? ¿Puedo ver la fotografía? ¿Esas fotografías? ¿Esas fotografías posteriormente se publicaron? Sí, lógico. ¿En Listín Diario? Lógico. ¿La publicó quién? ¿Rafael Herrera? Don Rafael Herrera. Rafael Herrera. ¿Publicó esas fotos? Yo no asistía nada de eso sin la previa autorización de Don Rafael. Porque por vía de él era que solicitaba mi servicio. Ya. ¿Y por qué cuando Balaguer, más tarde, le preguntó a usted de ese encuentro, usted le respondió, yo no me acuerdo? Fue una estrategia mía, vamos a decir. Porque a Balaguer le preguntaba la cosa y él decía eso mismo. Y yo no quería creer en errores, que yo he ido a travarios generales, y cuando él me preguntó qué hablaron, Don Juan y él, yo le dije, yo no me acuerdo, estaba tomando fotos. Y él se río. Y me dio por los hombros y me cogió confianza. Ya. Por eso cuando, en el año 1989, siendo Balaguer presidente de la República, se reconoció a un grupo de periodistas, a usted le otorgaron la orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero. De caballero. A usted. Por decisión de Joaquín Balaguer. De Joaquín Balaguer. Ya. Y Joaquín Balaguer sabía de sus actividades políticas. Sí. De las suyas. Sí. Como social cristiano. Sí. Junto con el partido del Machete Verde. Junto con Caudado Javier, Henry Bolina, y él me respetó eso. siempre lo respetó. Y de su trato con Rafael Caldera y con los social cristianos. Con Eduardo Frey. Eduardo Frey. Eduardo Frey. Montalva, sí, a nivel internacional. Bueno, profesor mío. Ya. Él, cuando yo regresé de Chile, un día me encontré con él y me preguntó que cómo me fue por Chile. le dije, yo aprendí mucho. Ya. Hábleme de 1965 y su trabajo fotográfico. ¿Cuál era la política de Rafael Herrera como director del Listín Diario en ese momento? Pues la política de Rafael Herrera era de un hombre muy abierto. Y él decidía a dónde y quién podía ir a tal sitio. Y cuando se trataba algo con el presidente de Balaguer, casi siempre me tocaba a mí. Ya. Es decir, Rafael Herrera prefería que fuera usted el que le diera seguimiento a las actividades de Balaguer. Bien. Pero, ¿usted recuerda lo que pasó con el periodista del Listín Diario Luis Reyes Agosta? Sí, lo oigo. Lógico. Murieron dos porque murió Yolanda Guzmán que también era periodista y murió Luis Reyes Agosta. en la operación limpieza. Bueno, no fue operación limpieza porque fue en el inicio de la guerra. Un asesinato. Un asesinato. Y fueron los hombres del CEFA que lo mataron. Exacto. a ellos y a otras dos o tres personas más dentro de un vehículo. ¿Hay fotografía de ese acontecimiento? No hay fotografía de la muerte. Sí, recuerdo muy bien. Luis era muy, muy fanático de sus padres. y cuando llegamos a la casa de los padres de Luis ellos tenían toda la casa llena de casa y ese hijo murió como él quería por el país. Por el país. Luis era un niño muy, muy, muy pobre. Sí. Llegó a Listín un día y le pidió a Rafael que le permitiera entrar a Listín y dio orden a Omiciel que subiera que lo pusiera como redactor. era muy quieto, muy respetuoso y le día la sabiduría de conocer como te digo la actitud del otro. ¿Cómo la actitud del otro? cuando a Luis le iba a decir que había tal situación ya él tenía la información. Ya. Era amigo de todos. Usted sabe que Luis Reyes Acosta cubrió la batalla del 27 de abril en el puente Duarte. y usted estaba ahí. Estábamos juntos. Usted estaba junto con Luis Reyes Acosta. Sí. ¿Qué pasó que el reportaje escrito por Luis Reyes Acosta sobre esa batalla no se publicó en el Listín? Bueno, eso es como el explico. El reportaje se publicó para ser corrigido como toda la información del periódico porque ya había amenaza de cerrar el listín. y don Rafael Pablo Rosa que era el corrector internacional pisciado hubiera y pillaron el artículo. Ya. Como decía Guautes lo paliquearon. Lo paliquearon. Bien. Bueno, se publicó. Se publicó con fotografías de la batalla del puente. Con fotografía de la batalla. Porque tengo entendido que Camaño fue al Listín a hablar con Rafael Herrera para decirle que porque no publicaba el trabajo escrito íntegro de Luis Reyes Acosta. Eso es cierto. Que Camaño incluso le decía a Luis Reyes Acosta que no te exponga que te está exponiendo y te van a matar en el puente. En la batalla del puente Duarte. Cierto. Y que él estaba ahí buscando información y como viendo todo como ocurría. ¿Usted dónde estaba en ese momento? Bueno, yo estaba Vicente Doble con María Martínez y así se llamaba la Vicente Doble con París. Ahí vino un tiroteo y recuerdo muy bien que me cae encima un muerto. ¿A usted? Sí. ¿Le cayó encima un muerto? Ay, santísimo. Cosa que pesa. Y yo me rastreé salí debajo del muerto y seguí tomando fotos. Siguió tomando fotografías. ¿Y el muerto era de los de la gente del pueblo de los constitucionalistas del lado del Cefa era un militar un civil? Yo atendía yo atendía a mi cámara. ¿Usted atendía a su cámara? Yo no me di cuenta quién era, cómo era, cómo cayó, pero sí... ¿Le cayó encima a usted? Y pesaba. Y pesaba. ¿Cuál era la política de Rafael Herrera sobre la firma de las fotografías en el listing? Bueno, llegó un momento que don Rafael decidió protegerlos y con el fin de evitarlo digamos seguir viendo no firmar la foto. No firmar la foto. Las fotos se firmaban como del listing diario pero sin ninguna firma de ningún fotógrafo. Sin ningún fotógrafo. Ya. Eso en plena revolución. En plena revolución. Ya. ¿Usted estuvo en algún momento don Antonio con Camaño? En dos ocasiones. En dos ocasiones. ¿En el edificio vaquero o en la calle? Primero cuando era de los Cacoblancos. Ah, ya Cacoblancos. Bien. Hubo una huelga y la 30 de marzo esquina Mercedes hubo mucha bomba y aquí me dio una bomba. ¿A usted? Caballo me pidió perdón. Le pidió perdón. Porque fue una bomba lanzada por los Cacoblancos. Él entendió que sí. Ya. Se me acercó me paró y escúsa me. y la segunda ocasión no era común que un militar en pleito en batalla pidiera perdón pero bien. en la segunda ocasión fue junto a quien fuera mi cullado a quien él quería mucho. Digo mi cullado porque era mi esposa. Sí. Era el mayor Urruti Aportes. Urruti Aportes. Urruti Aportes era un gran amigo íntimo amigo de Camaña. Pero Urruti Aportes fue asesinado. Fue asesinado por un teniente arroyo arroyo de la fuerza aérea obligada y lo mandaron a matar. Lo mandaron a matar. Ya. Y él era amigo de Camaña. Muy amigo muy amigo. Inclusive con la muerte de Urrutia el coronel de Camaña se molestó mucho. Se molestó a extremo porque le había metado un gran amigo. Un gran amigo. Yo recuerdo muy bien eso porque yo tenía amores con mi esposa que hoy es mi esposa. Sí. y Urruti Aportes residía en la calle 18 norte de Luperol y un coronel amigo Gutiérrez que era parte de los amigos vivía muy cerca de ahí. entonces a veces no había cómo transportarlo y yo tenía que bajarlo en el yip del yip se acostaba en el yip y me decían déjalo aquí y ya ya Urruti Aportes y recuerda esa historia era en la escorta de la escorta de la escorta de Trujillo los hombres ranas No, 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 no era andaba en un motor y con el adelante cortando a Trujillo Quiero saber cómo usted llega en diciembre del 65 hasta el Hotel Matum usted fue con Radamega Omez Pepín a cubrir la actividad de los siete meses del sepelio de Rafael Tomás Fernández Correcto a la misa y al Hotel Matum y al cementerio usted fue testigo Yo fui testigo de cuando llegó el Coronel Fernández y cuando estaba en la misa Ya Usted estuvo cuando llegó el Coronel Fernández Domínguez el 14 de mayo del 65 al aeropuerto o en dónde El Coronel Fernández en en Santiago En Santiago bien esa misa que se hizo y el recordatorio y luego la visita al cementerio de la 30 de marzo más el desayuno que ofreció don Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco a Camaño y a los constitucionalistas ¿Usted estuvo en el Hotel Matum? No lo dejaron entrar al Hotel Matum ¿Tomó fotografía de algo del acontecimiento para el distinto? Sí pero no dentro del hotel No dentro del hotel sino alrededor del hotel desde fuera porque no dejaba pasar Ya Bien Bien Vamos a hacer una primera pausa Don Antonio García Baloy y continuamos en un momento al retornar con otros aspectos importantes seguido por este hombre de la cámara fotográfica y que siempre estaba envuelto que eran como unos uniformes que ustedes usaban porque llevaban los rollos los rollos puestos en muchos lugares del cuerpo volvemos en un momento En 1970 en septiembre se produjo el crimen contra Amina Velasco ese crimen fue un acontecimiento horrendo y me gustaría saber Antonio García Baloy si usted tuvo la oportunidad de cubrir el acontecimiento del asesinato de Amina Vel Yo llegué a la calle Marco Ruiz cuando llegamos al edificio lo encontramos con el cadáver en el en la escalera en la escalera ya la esposa se la había llevado a Mirna Santos a Mirna Santos si yo fui muy amigo de a mí y y de su familia porque en la familia había un gran deportista o Faisal gran dirigente Faisal 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 Mahoma su papá era un hombre un comerciante un comerciante árabe de muy serio además y yo recuerdo muy bien que cuando llegamos ahí no querían que se tomara la foto no querían que se tomara la foto y yo a presión a fuerza entré y le tomé la fotografía y la publicamos en el listín en el listín se publicó la fotografía pero hay una foto que se publicó en uno de los periódicos vespertinos yo no sé si fue última hora si estaba ya última hora última hora o el nacional pero una fotografía en portada con el cadáver de Amin Abel en la escalera y la sangre que bajaba esa fotografía de quien es porque ha habido mucha discusión sobre quien es el autor de la fotografía que se publicó en la portada de uno de los diarios vespertinos bueno esa fotografía si no tengo mala memoria la publicó última hora última hora y la tomé yo la tomó usted la fotografía se pasaban fotografías última hora y el listín yo era para última hora yo era Angaba ah ah era para última hora era Angaba ya que son las primeras las primeras dos letras de mi nombre de Antonio García Baloy Angaba Angaba ya y recuerdo muy bien que después de eso tuve que cuidarme porque la fotografía representó algún riesgo si quien estaba incómodo por la publicación de esa fotografía los militares los militares que ejecutaron Amin Abel pero usted tenía buenas relaciones con los militares si era una forma que teníamos nosotros de cuidarnos yo era muy como decir como yo era fotógrafo de la actividad de Balaguer cada vez que Balaguer iba a una actividad de una embajada me dejaba pasar ya fuera Milo y Mere o cualquiera de los militares nunca tuve relaciones con Ney con Ney no la tuve pero si con Pérez y Pérez con General Pérez y Pérez que estaba también como a la espalda de de los grupos de avanzada y me dejaba pasar en esa relación que se da entre periodistas que están en todas las actividades donde está el presidente de la república hubo algún día algún contacto alguna confidencia para usted o alguna distinción digamos de parte de Balaguer y de esos militares que veían el trato que tenía con usted había celos había celos había muchos celos muchos celos porque había generales que no podían pasar y yo sí y Balaguer siempre me tuvo mucha mucha distinción y mucho respeto cuando se produjo el desembarco de Francisco Alberto Camaño en febrero de 1973 usted fue el único periodista que llegó hasta el lugar donde estaba todavía caliente el cadáver de Camaño don Antonio cuénteme cómo usted llegó lo mandó Rafael Herrera lo mandó Balaguer quién lo mandó quién lo llevó a usted hasta las montañas primero no hacíamos ningún servicio sin previa autorización de don Rafael Rafael Herrera bien cuando en Palacio el presidente Joaquín Balaguer me habla del caso yo le digo llave a don Rafael Balaguer le pide primero a usted directamente que quiere que usted tome fotografía que fuera a la montaña a la montaña y vamos tres personas tres personas y él llamó a Rafael Herrera como usted le recomendó y Rafael Herrera lo autorizó a usted lo autorizó bien a ir a la montaña y quiénes fueron esas personas fue Andrew Marino Usman que era camarógrafo un camarógrafo y un periodista del Caribe te digo el nombre ahora no fue José Gudi Prat José Gudi Prat José Gudi Prat claro que fue de el Caribe correcto ahora lo más importante de eso cuando estamos allá y usted por el listín como fotógrafo pero no fue un redactor acompañándole a usted por el listín solamente tres tres un camarógrafo José Gudi Prat y yo y usted lo montaron en qué un helicóptero en un jeep en un jeep aquí en la capital subieron por Piedra Blanca y subieron por Piedra Blanca de Bonao por la autopista Duarte autopista ya hacia Rancho Arriba correcto ahí nos acompañó el general Inverma Gregor Mario Inverma Gregor el hermano el hermano sí cuando llegamos allá arriba a mí nadie me puso pero yo pedí que me dejaran hacer mi trabajo y le tomé fotografía al cadáver del coronel donde había cualquier ovejas el balazo una huella que tenía una pierna eso era previo lo de la pierna pero pero antes que eso don Antonio Balaguer le pidió a usted le dio alguna orientación de cómo hacer su trabajo ¿qué le dijo Balaguer? que no quede duda que no quede ninguna duda así mismo de que el muerto es Camaño que no quede ninguna duda que no quede ninguna duda en el sentido de que esa persona estaba muerta que la fotografía que había tomado había sido en la loja en la montaña ajá y recuerda bien que después de eso aparecieron mucha gente y que apareció un caballo por aquí un caballo por allí y cuando Balaguer se refirió al caso muéstrenlo muéstrenlo y ahí terminó el tema muestren las fotografías que mostraran las las imágenes las imágenes ya cuando yo pedí que me miraran el cadáver usted pidió que lo vidaran sí estaba boca abajo el cadáver estaba boca arriba boca arriba yo le tomé fotografía en los hombros en las piernas y ningún oficial ningún soldado se opuso a mi solicitud porque había una orden ya expresa ¿y quién volteó el cadáver? era un capitán un capitán su nombre no recuerdo bien ¿quiénes eran los oficiales que estaban alrededor suyo cuando usted estaba haciendo su trabajo de tomar las fotos del cadáver usted recuerda sí Castillo Vivertel Castillo el colonel Castillo Vivertel estaba en general era de relaciones de pública de la fuerza salvada repitamos la fotografía la fotografía que pusimos del rostro de Camaño esa fotografía esa fotografía la tomó usted sí eso fue la noche o la tarde del 16 de febrero el 17 del 17 de febrero de 1910 si mirá la sombra se va a dar cuenta que era la luz del norte porque fue lo que yo pedí que editaba huellas que editaba pruebas tal como me lo había pedido el presidente ya para que todas esas fotografías que usted tomó se dieron a conocer todas o solamente algunas y quedaron en los archivos del listín diario o están en sus archivos personales en el listín diario se publicaron fotos y también en última hora y en última hora y daban una edición especial una edición especial de última hora el mismo 17 el mismo 17 adicional a la que ya había salido no no primero la edición especial de última hora ya fueron más de dos páginas y una tirada récord con las fotografías una tirada récord de de la tirada ya cuando usted vio el cadáver todavía usted sintió que era en ese momento que lo habían fusilado que lo habían asesinado o le dijeron que murió en combate digo vaya no conmigo ningún guardia le dijo nada y el sitio donde cayó Camaño era un lugar que reflejaba que había habido alguna limpieza o era un lugar lo pusieron ahí lo pusieron ahí el cadáver en donde ustedes lo encontraron no fue donde murió no lo pusieron ahí lo pusieron ahí ustedes dejaron si te fijas si te fijas en la fotografía hay árboles alrededor de la cabeza de Camaño si y cuando lo miran y miran la sombra se nota la sombra se nota si se nota ciertamente ustedes dejaron hicieron su trabajo y salieron rápidamente de allí dejaron el cadáver en ese lugar si tuvieron alguna información de que iban a que iban a hacer con el cadáver no nunca le hablaron nunca nunca le hablaron nunca y alrededor de donde estaba el cadáver había un camión que era de soldados mirando hacia donde estábamos nosotros ahí estaba el que era jefe de relaciones públicas judiprán en radio marido osmán y yo no se ha dicho nada de las fotografías que usted tomó sobre al cadáver de Everto Lalanne José que le decían el fiero el fiero si que murió junto con Camaño estaban juntos correcto porque él había quedado herido y Camaño se quedó cuidándole esa foto se publicó también también se publicaron las fotos de Everto que tenía un brazo menos correcto pero lo tenían al lado lo tenían al lado el cadáver lo importante para la orientación que usted tenía era el cadáver del Camaño el coronel Camaño como consecuencia de esas fotografías que usted tomó su vida cambió qué medidas tomó usted para evitar que lo persiguieran si eso representaba para ustedes algún riesgo las fotografías se publicaron con su nombre no bien cuéntenos cómo pasó eso cómo bueno a mí me escoltaban lo escoltaban y a mis hijos y los colegios por lo menos durante un año y mis hijos tenían gente de la guardia en el colegio mis hijos estudiaban en el colegio de la milagrosa y no lo dejaban salir del área del recreo y yo tenía que andar con dos guardias con dos guardias tenía que andar aún estando usted como reportero del listín diario porque usted es el reportero más viejo que tuvo el listín diario que más tiempo duró sacando fotografías comencé en el 63 en el 63 pero además usted fue jefe de fotomecánica en el listín y también llegué a ser jefe de 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 producción jefe de producción o sea vamos a decir segundo todo el trabajo de impresión vamos a decir el eduado pre preimpresión preimpresión ya bien el doctor joaquín balaguer perdió las elecciones del año 78 usted recuerda esos acontecimientos del año 78 y lo que pasó en las fuerzas armadas en la junta central electoral todos aquellos acontecimientos usted como fotógrafo le dio seguimiento a esa crisis cuando ya no era fotógrafo pero en el año 84 usted salió a tomar fotografía cuando se produjo la poblada en el año 84 yo tomé la cámara y me tiré a la calle usted se tiró a la calle con su fotógrafo con su cámara con mi cámara y por qué si ya usted se había retirado por un principio profesional profesional pero cuando antes de eso el instinto me promovió a la gerencia a la sugerencia de producción y no salía pero cuando hubiera ido a la poblada yo tenía mi cámara y tenía en mi carro que por cierto a mi ciego le llamaban la berenjena ¿el ave? la berenjena ah la berenjena y salía a tomar mis fotos salió ¿a dónde fue usted a tomar fotografía en el 84? en el 84 ¿a Capotillo? estuve en Capotillo estuve en Villahuana pero eso era fuego lo que había era candela lo que había ido Antonio recogí a Leo Corporal por ahí ¿a Leo Corporal? sí en Villahuana en Villahuana y lo llevé para el listino el sentido de la historia y la vocación de periodista no se abandona nunca jamás vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Antonio García Baloy un hombre de un gran valor como ya han podido constatar con estas revelaciones que nos ha hecho volvemos en un momento Antonio García Baloy me gustaría saber cuando el doctor Balaguer le entregó la condecoración en 1989 usted estima que en ese momento ya había concluido su trabajo como reportero gráfico del Distín Diario bueno no no porque todavía sigo con el espíritu y la inquietud y aunque no salgo a la calle a tirar fotografías pero ahora me dedico a la fotografía artística a tomar flores etc la convicción de reporteros eso no va a perder ¿qué es la la cosa que más le ha impactado a usted como reportero en cobertura en trabajo de presentar la información lo que usted captó con su lente que usted dice mire esto es lo que yo quiero que se recuerde de mi trabajo fue una gran labor realizado por el centro de rehabilitación donde un niño le cayó una gota de 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 contra el salampo contra la peste que te ganaba poliomielitis ah poliomielitis yo logré la foto que caí en la boca del niño y nunca lo olvido ese detalle es el que usted quiero recordar quieres recordar como el acontecimiento más impactante para usted en su trabajo periodístico porque me dio formación me dio cariño y me dio un respeto a mis hijos cada vez que yo digo yo recuerdo esa foto la vacuna contra la poliomielitis y en el momento en el que iba a caer la vacuna el líquido usted tomó la fotografía y quien estaba proporcionando la vacuna el centro de rehabilitación el centro de rehabilitación de doña Mary Pérez de Marrancini ya y estos hechos de violencia que conmueven y que generan un sentimiento hasta de frustración de dolor de que los sueños los repiten continuamente recurrentes usted eso no no lo conmovió no lo impactó el que es reportero no lleva eso al sueño a mí me dejaron mi cámara el rollito y yo lo que hacía era ir a tomar mi fotografía ¿qué hacía usted cuando le daban un rollo con una cantidad limitada de fotografía y tenía usted que sacar más fotos porque la gente y el propio balaguera estaba ahí y había que tomarle fotos ¿qué usted hacía? ¿cómo usted resolvía eso? sencillo yo venía a una actividad de la embajada regresaba al periódico escúzame cortaba el rollo dejaba este revelado y se iba al play se iba al play ah porque usted cubría las actividades deportivas a cubrir el béisbol el béisbol sí porque la película era de cuatrocientas asas entonces no podía revelar los momentos con el mismo tiempo le dejaba revelado las sociales que era la del presidente de la república y me iba al play a tomar el béisbol que me trajo muy buenos recuerdos de esa manera usted podía cubrir con lo que le entregaban con treinta y seis exposiciones treinta y seis exposiciones nada más más de ahí no se podía ¿y qué usted piensa de los reporteros de hoy que sacan docenas de fotografías en un solo momento? yo creo que tiene la gran oportunidad de ser creativo ya ¿cómo de ser creativo? si usted tiene una cámara que le puede repetir una múltiple de fotografía usted tiene que poner su cabeza del ángulo que quiere por ejemplo yo ahora en verano le doy el lujo de durar dos horas esperando un cambio de luz ya yo creo que los reporteros hoy en día tienen más tiempo ya ahora no hay más casos no hay más ¿cómo le digo que no hay más casas? anteriormente teníamos jefilla teníamos puertos en la calle hoy en día los reporteros son sociales o sea habría que ver los tiempos pero creo que hay que crear para la historia ¿a quién usted consideraba en ese momento en el que se sacaban en esos 12 años de Baraguer su competencia en el fotoperiodismo ¿quiénes eran los competidores suyos? estaba Timo Pimentel Timo Pimentel que era tremendo reportero creativo creativo Timo Pimentel claro que sí porque no era simplemente era ser jugado en primera o en segunda todo Timo jugaba con los boloteros y los jugados sí ¿quién más? estaba Juan Pérez Terreno Juan Pérez Terreno tremendo reportero aparte de amigo se recuerda de Honorio Montaz aparte de amigo era un entregado a la fotografía Juan Pérez Terreno Juan Pérez Terreno y Valentín su hermano también Honorio Montaz era un gran reportero pero más creativo que otra cosa Valentín Pérez Terreno que estaba en la noticia también hizo buenos trabajos excelentes trabajos y hay uno que no puedo olvidar jamás que es Cuso Vido Cuso Cuso Vido Cuso Vido el vado del doctor Vido que recientemente murió y siempre recuerdo una gran foto de béisbol de béisbol de béisbol de béisbol un gau y jod donde el queche levantó el guante y el corredor cruzaba por arriba por arriba de él esto lo tomó Cuso Vido no él murió ya era del Caribe después algo pero ahora ¿qué sintió usted cuando llegó la fotografía a color al periodismo? porque todas las fotos que usted tomó fueron fotografías blanco y negro pues yo llegué al color ¿usted llegó al color? sí ¿en qué año? ya retirado de ya retirado de reportería ya ok porque el listín siempre fue blanco y negro el Caribe siempre fue blanco y negro última hora igual fue blanco y negro también todos estos periódicos hasta la llegada en 1989 correcto del periódico El Siglo que inauguró su portada con una fotografía a color de una carrera de caballos usted lo recuerda ¿verdad? eso fue un acontecimiento pero fue en el año 89 del siglo pero la fotografía que te he hablado de que es Juan Evaristo otro Juan Evaristo otro wow bien era el atrevido fotógrafo bien ¿usted ve el periodismo de hoy en salud? el fotoperiodismo de hoy sí creo que el fotorreportero hoy en día hace su trabajo pero no hay la actividad que había antes o sea no puedo juzgar el ayer como el hoy porque no es verdad que estaba el poasi que estaba un ocho sí había muchos recursos en las calles no o es que mucha gente en las calles pero el reportero hace el trabajo lo que sí me gustaría que fueron más creativos es que hay poca creatividad en el periodismo de hoy en materia de fotoperiodismo claro y hay incluso un reconocimiento el Banco Popular y un grupo de imágenes Sandra Johnson que hacen un reconocimiento cada año al fotoperiodismo para estimularle la Universidad APEC también lo hacen un reconocimiento pero como que hay poca creatividad en el periodismo directamente claro la industria periodística también está en crisis bueno yo digo que la crisis de la industria viene a partir de la crisis de la creatividad ya porque porque si a Juan Pérez a Juan Pérez le dieron el espacio necesario de la foto contra el americano era porque era buena si a Juan le dieron la foto del lado arriba el hombre en el aire y el abuela fue los ocho coludas que le dieron ocho coludas ocho coludas bien pero eso es hace de la creatividad del fotógrafo que bueno don Antonio García Baloy muchas gracias por aceptar esta conversación gracias sabemos que usted ha sido siempre un hombre muy discreto y parco para hablar de estos acontecimientos y es una distinción muy grande de su parte con nosotros hablar sobre estos temas y decirlo abierta y públicamente como lo ha hecho bueno me refiero que primera vez que yo hablo del caso de Urruti Aportes de Urruti Aportes si así es su cuñado su cuñado que fue parte del grupo Enriquillo en el que estaba Fernández Domínguez que lo dirigía y la forma que yo me enteré de que él había muerto fue un vehículo de la policía que usted llegando al país por el aeropuerto con indignación le contó que Urrutia había muerto por Arroyo que lo había asesinado muchas gracias mucha salud y muchas gracias a David su hijo David García que ha sido parte importante para esta conversación muy agradecido y que tenga salud y larga vida señores muchas gracias hemos tenido a don Antonio García Paloi Angaba así firmaba en última hora no en el listín un fotorreportero que tiene parte de la historia vivida trágica y fabulosa también diplomática importante y política de República Dominicana muchas gracias hasta luego gracias